Señor Gloria al Señor Aleluya, Jesucristo nunca cambiará Así como logró allá, lo mismo hace aquí Gloria al Señor El Jehová poderoso, Dios de Abraham Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés Que guió al pueblo de Israel Y ese Dios está presente hoy aquí El Jehová poderoso, Dios de Abraham Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés Que guió al pueblo de Israel Y ese Dios está presente hoy aquí Así como logró allá, lo mismo hace aquí Jesucristo nunca cambiará Su palabra es verdad Y un mensaje que Cristo nos envió Y un mensaje que Cristo nos envió Para guiarnos hoy Con todo nuestro corazón Caminemos el Señor Así como logró allá El Jehová poderoso, Dios de Abraham Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés Que guió al pueblo de Israel Y ese Dios está presente hoy aquí El Jehová poderoso, Dios de Abraham Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés Que guió al pueblo de Israel Y ese Dios está presente hoy aquí Y ese Dios está presente hoy aquí Así como el obro allá, lo mismo hace aquí Jesucristo nunca cambiará Su palabra es verdad Y un mensaje que Cristo nos envió Y un mensaje que Cristo nos envió Para guiarnos hoy Con todo nuestro corazón Caminemos el solo Así como logró allá Así como el obro allá, lo mismo hace aquí Jesucristo Jesucristo Su palabra es verdad Sí, Señor Y un mensaje que Cristo nos envió Y un mensaje que Cristo nos envió Con todo nuestro corazón Caminemos en su olor ¡Gloria, Señor! El Jehová poderoso, Dios de Abraham Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés Que guió al pueblo de Israel Y ese Dios está presente hoy aquí El Jehová poderoso, Dios de Abraham Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés Que guió al pueblo de Israel Y ese Dios Así como el obro allá, lo mismo hace aquí Jesucristo nunca cambiará Su palabra es verdad Y un mensaje que Cristo nos envió Y un mensaje que Cristo nos envió Para guiarnos hoy Para guiarnos hoy Con todo nuestro corazón Caminemos en su olor Así como el obro allá Así como el obro allá, lo mismo hace aquí Jesucristo nunca cambiará Su palabra, su palabra, su palabra es verdad Y un mensaje que Cristo nos envió 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 Para guiarnos hoy